¿Fueron ellos? No. Ok, ok. Dime, Adore, ¿qué pasó? Ve al lado de donde yo estoy. Ahí está la cajita. Recovery crate. Voy, voy. Hasta André. Yo voy a coger la caja que salga legendaria. Espera, está bien, pero... Bueno, por lo menos me llamaste, está bien. Tienes que hacer. Corre, 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 corre. Haz una casita rápido, de ladrillo. Me salió épica, caramba. Tapa, tapa, para que no nos tiren. Cuando llegue, épica. Caramba. ¿Viste a dónde dar mal? ¿Qué era esta, André? Yo tengo la espada. Somos dos. Sí, hermano, esa es la que tú la puedes tirar. Sí, la estaba tirando, pero eso fue que André vio que... André vio que la tiré y se quedó como que... ¿Qué? Entrenemos, Darth Vader. Te tiraré mi espada. ¿Y encima está aquí? Otro Darth Vader. Entrenemos. De ahí, de acá afuera. Tienes que pegarse aquí para que suba. De ahí, ya diablo. Diablo. Estamos fuertes. Yo no sé nada, yo voy a jugar mi Sharo Tracker. André, no va, chico. No, 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 no. Se sigue yendo solo. ¿Dónde va a ir? Tengo gente. Chico, eh. Ya necesito un Azor Rifle. Aquí hay uno. Yo estoy en el de vosotros. Ya nos vieron, ¿verdad? Necesito un Azor Rifle, hermano. Y ese es la ayuda. Los dos están duros. Son players. Me empujaron. Ayúdenme aquí. No, no, guiado. Hay uno, hay uno que me está siguiendo. ¿Quién tumbó, André? ¿Quién tumbó, André? Me tumbó. Llevo que está ahí. Tendré, espérate. No, no, no. Yo me trazo ya. Lo sé, lo sé, pero estoy tratando de... Ah, madre. Me tumbaron, Jessil. Jessil, tienes otro con el lightsaber atrás. Jessil, ven aquí, ven aquí. Yo tengo a Slurkux. André, con calma, André, con calma. Tienes que dejarle gritar, calma. Jessil, Jessil, son dos. Un pejo, son lightsaber y el que tú estabas peleando. No, 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 no. No, 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 no. Tiene la de Beidle ahora. Perrito malo. Buena, buena, diablo. Corre, 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 corre. Creo que hay otro tipo. Jessil, tú lo mataste. Sí, lo mataste todo. Ok, buena, buena. Ah, pues ese era el último. No me cojas la espada, please. Déjenmela ahí. No, mentira, llévatela, llévatela, André. Porque yo estoy muerto. André, llévatela la espada. No, estamos aquí ya. La de Beidle, la de Beidle. Ya yo la tengo. Ok, pues déjame la otra entonces. Que vivas, me, please. Ay, corona. Cogiste la corona, André. Márcasela, márcasela. Hay una corona, André. Oh, oh, sorry. Sorry, 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 sorry. Y yo creo que ha habido otra no más. Oh, great. Ah, o sea, que esos tipos tienen corona todos. Sí, y los que matamos ahorita también. Oh, wow. Mira, yo creo que es mejor que vayan. Yo estoy buscando luz. Bueno, para cambiar. André, André. No puedes entrenar dos veces en el mismo match. Mira, esta guagua tiene que ir. Yo tengo un lightsaber para ti. Tengan cuidado ahí, que ahí a veces la gente... Jessy, vete con la de mí. Jessy, si tienes el lightsaber, quédatelo contigo. André, vente. Guau, yo estoy yendo. Espérate un segundo. Y me acaban de encerrar aquí afuera. Edita, edita una puerta, chicos. Tú eres más inteligente, vamos. Edita un cosito y te metes. Tú sabes. Sí. Quédeme alguna pistola o algo, please. Yo tengo una pistola, vengo aquí. Bueno, te da tiempo rápido para ir, Guillermo. No, ya está acá al lado. No, ya no hay tiempo. Ya va a salir. Yo creo que la tormenta viene. Sí. Ya va a venir. Uno. Ya. Me quedo, me quedo. Como que para qué forma tienes que ir si la tormenta... Si tuviera lo segundo y la tormenta ya va a venir. Guau. La isla. ¡Otra más! Cogí otro porque tengo la clase idea. Voy a tirar un flare. Mira las naves en el espacio, que lo que era. Va a tirar un flare. Jessel, ¿quieres la flare? Que tú la usas mejor. No, está bien, yo tengo una aquí. Tienes, ok. Espera, está el chile, yo todo el chile. He sido random, episodic. ¡Oh, let's go! Si consigue un chile, un chile... Si yo creo que quiero un chile, pero está aquí. Si consigue un chile 50, me lo dan. Del grande, el Big Pot. Dale. Ocho, dos chile ya tengo. Jessel, ¿tú quieres? No. Tengo splashes aquí. Dos. Ya yo tengo. Me ha hecho dos chile. Y unas high-stitches. Eso no. Splashes los puedo usar, si no los van a... No, yo no me voy a coger. Me los voy a tirar, porque... ¡Oh, oh! ¡Ah, la tormenta! ¡La madre! ¡Corre! ¡Voy a subirla! Adiós, vela, con la espada puedo coger rápido. ¿Esa pistola violeta, dónde estaba? Había como algo violeta ahí. Ahí. Se ataca. ¿Está adentro? ¿Está tormenta? Conmigo. Aquí. Adiós. Espérate, malo amigo. Yo estoy todo exótico. Había otra violeta. André, no te separe, no te separe. André, acá. Yo estoy en el mismo puente. Tiro un flare. Sí, pero tiene que estar. Es como persión. ¿Va a tirar un flare? Yo tengo, jodido. Me tiraron, de la isla. Me acaban de tirar de la isla. Llega aquí, llega aquí. Mira, ¿para qué ir para la izquierda? Si van a tener la uveclo, caramba. Me voy a curar. Demen un break, no se vayan. Miren para arriba. La isla está como a arriba a la izquierda. Sí. Este fue como un sniper. No tiene mucha puntería, pero... Y se quedan quietos los clowns. No marcan a nadie. Hay que subir. Tiro otra vez. Subir en una forma lenta. Doné, no subas por ahí. Suba para acá al lado. Me estoy poniendo un chisme. Me quedo un poco atrás. Tiro. Toma, el qué? I'm not going. I'm scared. Ok, veo. Están los cuatro. Están los cuatro aquí, va. Anda. Es un squad, guys. Y deben ser buenos. Y tienen el overmítico ese. El overpulse ese nuevo. Overclock. Es, es. Tiro, tiro. Olvete de eso. Y es cierto, fuiste solo, tú eres loco. Ya. Sube, Andres, sube. Tienes que avisarnos, chicos. Guay. Andres, sube, sube. Me vieron llegar, me tiraron. No, 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 no. Aquí vamos. Tomate. Quedan tres. Oh, ahí están tres. Quedan tres, me cogieron. Y es, y el Andres, tienes que venir, chicos. No, 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 no. La tormenta. La tormenta. Andres, sube por el cable como quiera, aunque haya tormenta. Está al frente mío, Yessin. Está abajo, construyendo. Pute para donde mí, pute para donde mí. Dale. Está en esa cosa de ladrillo para abajo. No, me mato, pero... Joder. Y el tipo que me ha acabado de matar tiene la Uber Club, olvidate de eso, ya me ha venido. A mí me ha matado con pie en Jessy, el chico. Yo por lo menos un B1 ahí antes de morir. A la la la. Está asustado, Yessin, pero parece que juega. Bueno. Y ahora tú le metes, hermano. Tienen que matar un bot. Llevate un overclock de eso, acho. Yo quiero un overclock. Oh, great. Yo pensé que se habían acabado. Vete el juguito, vete el juguito. Yessin, tira sin aim. Tira bien rápido con la Uber Club. Puedes la Uber Club y hazlo sin aim, que tienes más rápido. Dale, break, Andres, para que se concentre. Él sabe lo que hace. Oh, oh. Ah, no, entonces no tienes que aprender a estar callado, mano. ¿Qué es ese burrito? Oh, Dios. Mira qué inteligente el infeliz. Tiene suerte, ¿eh? Ah. Tiene miedo. Ah, tiene miedo. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Se fue cogiendo, papá. Ya, lo que puntería. Qué puntería, papá. Busca, Andrey. Búscate una guagua. Antes de que te vaya. Ah, tú de esto. Andrés, Andrés, sí. Ah, diablo, hay un montón de gente. Tiene de la izquierda también. Ah, diablo. Sí, Glenn, caramba. Seguí entre más rápido. Andrés, a veces hay que apuntarte, tranquilo. Cuando está cerca, pues le tiras sin aim. Vale, claro. Hey, me robaron mi misi. Ya, a veces es buena, esa metra. ¿Me robaron esa? Andrés, estate tranquilo, tipo. Tú estás muerto. ¿Qué te robaron? ¿Qué? Claro, con calma. Contrérate algo, Jessen. Oh, come on. Vamos juntos a ganar. O ganar él solo, porque... ¡Ey, a diablo! No puedo. Está muy fuerte ese. Quedan tres, Jessen. Eh, array, el cierre no puede. Quedan tres, dos, están solos. Es cinco damage per second. One, 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 one. Ya lo podemos revivir. Andrés, igual lo con calma. No, tranquilo. ¡Guay! ¿Cómo no puedo? Aprende, aprende, aprende a estar callado, tipo. Y deja la desesperación esa. Eh, arrayete. Mira, el que nos mató está ahí, Jessen. Ya lo, como no se cayó. 116, pero si el Chile es 100, ¿qué diablos es eso? Bueno. Lo tengo asustado. Vas pa' YouTube. Vas pa' YouTube, Jessen. Eres el mejor. ¡Ah! Ya lo te guiaste. ¡Tú te gui! ¿Perdón? Jessen lo va pa' YouTube, lo voy a poner. ¡Ya te guiaste, Jessen! ¡Só un clashe de clutch! ¡Só un clashe de clutch! ¡Só un clashe de clutch! ¡Uf! ¡Guau! ¡Yadre!